Está de moda los superhéroes, pues mayo es el mes de estos seres que salvan y alegran la vida de millones. Por eso me puse a pensar, chihuahuas, ¿cuál sería el poder que me gustaría para mí si me pusieran a escoger entre la variedad que tienen los vengadores? No sé qué escoger. Ese güey del brazo metálico, no entiendo, no entiendo cuál es su poder. Yo también tengo el pelo largo, un brazo está más fuerte que el otro, pero porque me masturbo tres veces al día y por lo mismo también necesito una prótesis de metal. La Pantera Negra es como un ñero, güey, como un güey de barrio, nada más que en vez de ser de Catepec, es del Bronx. Sus rasguños son cuchilladas, filereadas, también anda bien enfierrado, güey, y es traficante en Wakanda. La Viuda Negra nomás es buena para los chingadasos, además ya hay un montón de ellas recluidas en la cárcel. Porque qué superpoder es ese de estar bien buena, engatusar a un sugar daddy y quedarte con su herencia después de matarlo. Y ahora vamos con el mago, güey, porque ser mago, ser mago no es tener un superpoder, nomás es mover rápido las manos. Además ya tenemos muchos magos, mago Copperfield, mago Frank, mago Jumbo, mago de Oz. El Hulk se parece a mi jefe o a mi papá, se empeda, se pone verde, se enoja, hace desmadre, se pelea, destruye todo y después le da la gruda moral. Dice que no se acuerda, que ya es otro, que ya se sabe controlar, para de succionar. Al que no entiendo es el pinche Capitán América, tiene un escudo bien duro, superpoderoso, tecnología avanzada y lo avienta al muy pendejo. Mijo, te quedas descubierto, es lo único que tienes para defenderte, güey. Un día te van a agarrar el escudo, mi príncipe, y te van a atravesar una espada o unos pinches balazos. Ponte verga y mejor pídele paro al Hijo de Dios, que te preste algo para ventar. El Hijo de Dios, el carpintero, que les da en su madre a los malos con su martillo y su hacha. Y no me refiero a Jesucristo, güey, sino a Thor. Que ese, para que veas y me gustaría tener ese superpoder de no trabajar, engordar, jugar Fortnite todo el día, y que las viejas me sigan pidiendo que se los eche adentro. O esta chica que era hija del Thanos, no la verde, la prima del hall, güey, sino la azul, que la que de repente, de repente le da un pinche cortocircuito en la cabeza y se queda toda torombola, güey. ¿Qué superpoder tiene ella? Refracciones por todo el cuerpo, que se quitó por aquí algo, que se puso más por acá, que un ajuste en la nariz. Todo está bien, pinche operadota, güey, como cualquier chica de Instagram. Al chile, al chile, al chile, el que sí me gustaría tener es al primo del Robocop, el Iron Man, güey. Pinche traje chingón, cualquier pagoso se mete dentro y te vuelve una riata andando. Pues es que anda bien enfierrado, bien empecherado, bien alterado, papá. Pinches actualizaciones le han salido chingonas. No como mi pinche celular culero, güey, que cada vez que lo actualizo queda peor, más inservible. Pero sin duda el poder que más admiro es el de esa mujer que de repente se emperra, más que César Millán. Se enoja, se altera un poquito y se pone roja. Se le empieza a salir toda la energía, toda furibunda y te empieza a lanzar cosas. Parece que tiene el chamuco, el demonio dentro. Te echa una mirada destructiva que te mata, te asesina, te hiere, güey. Estoy hablando de mi madre. Que cuando se enoja porque le hice algo, sí, parece vengadora, ¿eh? Y se venga recio. Me da mi surtido rico de dulces chingadasos, pero aún así la amo un chingo. Y como es el día de la madre, este video se le dedico a mi mamá y a la de todos mis ñerifas. Y dígasela a mi jefa también, güey. No, pinche chicarcas, me espantas, güey. Sí, no. También se lo dedico a tu mamá. ¿Quién llama a la madre de mis chicarquitas? ¿A poco usted es la mamá del chicarcas? Sí, huevo. Sí, la mamá del chicarcas. Lo tuve de más chica antes de entrar a esto de la actuación. Nomás que por feo lo abandoné. Pero ahora que me quedé sin mi casita, sin Kikito y sin contratito, pues ya me quité el maquillaje y me regresé para que mi barrio me respalde. Bueno, bueno, bueno. Pues a todas las mujeres, madres, feliz día. Qué chido, qué chido que tengan esa paciencia, ese amor, esa ternura y ese poder de rompernos la madre toda nuestra vida y que nosotros, sus hijos, las sigamos amando como a nadie en el mundo. Muchas felicidades. Ahora sí, mi carnal, si quieres sorprender a tu jefecita este día de la madre, cómprale una de mis playeras o gorras, mi producto original de Sibangui, que digan, ¡Ah, chinga! ¿Y esta madre qué? Te dejo el link en la descripción de la tienda en línea donde las puedes comprar. Ahí nos vemos y felicítenme a su madre, hijos de mi vida.